Riguras en el bar, volumen 2, esta es la, bueno, como bien el nombre dice, es la segunda edición, ya lo hicimos la vez pasada en septiembre y la verdad que tuvo una aceptación bárbara de la gente, vino un montón de gente, así que bueno, estamos muy contentos. Digamos que esto va en crecimiento. Sí, sí, es una nueva oportunidad, también más arrimándonos al verano, queríamos ofrecer algo diferente, con algunas opciones diferentes, pero la verdad que siempre la gente apoya muchísimo esta iniciativa. ¿Cuántos tipos de platos se han presentado hoy en esta tarde? Presentamos 5 opciones dulces y 2 saladas de sándwiches y además un anexo que eran unos milhojas de roquefort que acompañaban a un combo de dulce y salado. Se ve que en los comensales hay algo que se destaca más que el otro que es lo dulce, porque decimos más dulce que salado. No, no te creas, no te creas. Hoy que hace más calorcito salió más el salado, con la cervecita, pero bueno, igual todo. La verdad que la gente viene, nos agradece, le gusta la propuesta, la iniciativa y hacer cosas distintas. Por ejemplo, en la primera edición hicimos unos platos y ahora hicimos otros diferentes. Podemos decir que la primera edición llevó un trabajo bastante arduo y ya en la segunda como que se encuentra más más canuda, ¿puede ser con esto? Sí, yo creo que el trabajo lleva igual, pero sí por ahí uno se va preparando de otra manera o se trata de adaptar un poco también al clima, digamos. Pero en cuanto a dulce o salado es parejo y bueno, el trabajo es impecable. De parte de las chicas la verdad que es una garantía de que van a comer muy bien. ¿Podemos decir que se viene edición 3? Probablemente, vamos a ver cómo sale todo. Que hoy que haya las 100 personas acá es un montón, cómo están las cosas. Teníamos ahí un poco de miedo porque todo está muy complejo, pero la gente viene así que vamos a ver cómo se da todo. Esto es medio minuto a minuto, pero seguramente algo vamos a hacer. Bien chicas, a quien agradecerles por esto, porque si bien decimos, bueno, vinimos, hicimos ricura en el bar, segunda edición, pero detrás de todo esto siempre hay alguien que apoya, que acompaña y demás. Sí, bueno, primero queremos agradecerle al bar y a la institución, digamos, que nos dio este espacio, por un lado, y después a todas las personas que trabajan en el bar, a las chicas, los chicos, los mozos, los que limpian, los que lavan, porque la verdad es que son geniales, nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien, porque la verdad es que nosotras somos externas, que venimos acá a su lugar de trabajo, pero nos acobijaron muchísimo, así que, bueno, muy contentas. ¿Y ustedes chicas? No, yo agradecer a las chicas, porque bueno, son, para mí es fundamental el trabajo de ellas, porque es algo que por ahí el resto no le ofrece, y que ellas especialistas en lo dulce y en lo salado, para mí es lo que te dije, ando, una garantía de que el producto es de calidad, que es fresco, que es riquísimo, y bueno, yo agradecida a ellas de que se copen con la idea, y de que lo hagan con buena onda, porque también eso es importante, y que se genere un buen equipo de trabajo. Yo además de toda esa gente, diría, nuestra familia, cada una en casa, tiene a alguien que nos estamos aguantando, y todas tenemos emprendimiento, bueno, la Conveje, tenemos emprendimiento más de hogar, siempre están involucradas abuelas, parejas... Y siempre está aquel que queda limpiando la cocina, señora. No, no, eso no, eso nos espera la vuelta igual, en mi caso nos espera la vuelta, pero sí hay mucha gente que nos da una mano, que el mandado es esto, y a todos los que vienen también, porque la gente posta que se toma la tarde, hace un esfuerzo, y tiene ganas de predisponerse a comer rico y a pasar un lindo rato. Sí, además que, la verdad es que siempre después recibimos alguna respuesta del público que vino a consumir, entonces, bueno, para nosotras es lo mejor que nos puede pasar, digamos, nosotros ofrecemos esto y está buenísimo lo que viene de vuelta.